Bajando la ladera Arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita me la queda esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone grito a su piel Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Tiene cosas de india, bonita me la queda esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila gitano, baila gitano Un cuerpo es como la hierba que se ondula con el viento Tus manos, manos son mariposas que dibujan sentimientos Tus pies cansados y rotos yo por tu eterno caminar Se hacen bellos de nuevo a la hora de bailar Baila gitano, baila gitano Baila gitano, baila gitano Tu agua es un prado verde y tu techo las estrellas Tu alma nadie la entiende porque has salido como ellas Tus ojos en las luceras que al mirar de frente temo Y aunque estén tristes por dentro, ríen siempre hacia afuera Baila gitano, baila gitano Baila gitano, baila gitano Baila gitano Baila gitano, baila gitano 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 Gracias por ver el video Y ese enamorado solitario Que cada día ves sin darte cuenta Que sufre junto a ti su gran calvario Al no poder decirte lo que piensa Tú solo tienes ojos para un hombre Y ese hombre a quien tú amas es mi amigo Y mientras ese amor mío se esconde Vivir cerca de ti es mi suplicio ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Si no puedo ni decírtelo Teniéndote tan cerca y lejos a la vez Qué mala suerte enamorarme De quien no podía ser Seré capaz de renunciar a tu querer No debo traicionarlo Él es mi amigo Y a ti te quiero entonces Yo que pinto Pues si durante el día no te tengo De noche tú eres mía en cada sueño Soy ese enamorado solitario Que cada día ves sin darte cuenta Que sufre junto a ti su gran calvario Al no poder decirte lo que piensa Al no poder decirte lo que piensa Que voy a hacer sin tu querer Si no puedo ni decírtelo Teniéndote tan cerca y lejos a la vez Qué mala suerte enamorarme De quien no podía ser Seré capaz de renunciar a tu querer No debo traicionarlo Él es mi amigo Y a ti te quiero entonces ¿Qué te persigo? Pues si durante el día no te tengo Te seguiré queriendo en cada sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que tanto amé Hey, un día el pasado va a decir El tipo de mujer que fue usted Y que yo ayudé Hey, si un día yo le hice algún favor No me esquece que yo hice por un amor Y yo pensaba existir Hey, usted brincó demasiado con el corazón Jogó por la janela una emoción Y un día sentí Yo sé Se nunca me quise ahora, yo sé Un día que me amaba y yo te amé Fue solo por un orgullo ese querer Yo sé Yo siempre más feliz que hay más amor Y ese siempre fui yo Hey, si un día yo errei pues sem querer Yo sé Se rouba más para saber Yo sé Yo sé Y un día que me amaba y yo te amé Fue solo por un orgullo ese querer Yo sé Y un día que me amaba y yo te amé Y un día que me amaba y yo te amé Fue solo por un orgullo ese querer Yo sé Y un día que me amaba y yo te amé De acuerdo que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que debió de tu vida El primer sorbo de amor Te acuerdo que conquistara por primera vez tu piel Pero fue solo deseo y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero la ve Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero el amor El que te abrió con cariños y el que más te conoció Y le faltó la ternura Y fue torpe con tu amor, por el deseo de saciarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza que al marcharse te dejó Y te hice una paloma que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero la ve Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero el amor El que te abrió con caricias y el que más te conoció Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero el amor Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero el amor Aunque tu vida y la mía se tuvieron que separar Algo que doy entre nosotros para recordar Tiempos felices envueltos en sueños de amor Lazos que siguen atados a mi corazón Aunque ya nunca sigamos el mismo Quiero que sepas que no me olvidé de tu amor Mis sentimientos no mueren así, porque sí Son como lazos que siguen unidos a ti Un día tú al despertar en nuestro amor vas a pensar Yo solo fui el tonto aquel Que por tu amor aún sigue fiel Si alguna vez en la noche descubres que alguien te siguió No te molestes pensando pues ese fui yo Un hombre fiel y cansado soñando tu amor Lazos que siguen atados a mi corazón Un día tú al despertar en nuestro amor vas a pensar Yo solo fui el tonto aquel Que por tu amor aún sigue fiel Que por tu amor aún sigue fiel Un día tú al despertar en nuestro amor vas a pensar Yo solo fui el tonto aquel Yo solo fui el tonto aquel Yo solo fui el tonto aquel Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días Quien no recuerda Quien no recuerda esa edad Llegados los dieciséis Cuanto queremos tener Algunos años de más Y quien no quiero ocultar Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Y nada más O media vida Treinta y tres años Que se va Que se va Con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Como usted Quien lo diría A veces un nido hacia atrás Con la nostalgia que va Y recordar Y recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy Ni siquiera apostar Le toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va Con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Treinta y tres años Que se va Quien lo diría De nada Trainta y tres años De nada Te hace Sembrar en ti La estrella que una vez me vio nacer Sembrar en ti Recuerdos de Granada que guardé La primera luz del color del mar Y el primer sabor de la ingenuidad Sembrar en ti Sembrar en ti Los sueños que crecieron junto a mí Sembrar en ti Las cosas que me hicieron descubrir El primer amor La felicidad La primera vez Que me vi llorar Sembrar en ti Sembrar en ti Toda mi música Sembrar en ti Todas mis lágrimas Y al despertar Y al despertar Tocar el sol Sentirte a ti Sentir amor Sembrar en ti Sembrar en ti El último suspiro El último suspiro que hay en mí Mi mejor virtud Mi mejor virtud Es la libertad Es la libertad El último suspiro que hay en mí Mi sangre Mi sangre Mi sangre Mi sangre Y al despertar Mi sangre Mi sangre Y al despertar Mi sangre Sembrar en ti La fuerza de mi piel Hasta abrazar el mundo de tu ser Con manos ávidas Con manos ávidas Con manos ávidas Con manos ávidas Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Con tus razones, mis errores, tus silencios Mi verdad, tus emociones, mis traiciones, mis locuras Tu verdad Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así Te bastas tú para cambiar Por alegría el mal humor Hoy eres fiel, yo te soy fiel Y vamos juntos ese amor Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú Te quiero así 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 Te quiero así Con tus creencias, mis ausencias, tus preguntas, mi verdad Con tus vivencias, mi experiencia, tu impaciencia y mi verdad Te quiero así 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 Te quiero así Como eres tú Te quiero así Como eres tú De tanto correr por la vida sin frenos Te olvidé que la vida sin frenos De un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida De tanto cantarle al amor y a la vida Lo mejor que tenía Lo mejor que tenía Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me olvidé de tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir 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 Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 A mi próximo amor Le daré lo mejor Que me ha dado la vida Mi sonrisa más fiel Mi infantil madurez Y mis horas vividas A mi próximo amor Le daré tanto amor Como tenga conmigo Y en sus ojos veré Y en sus manos veré Como crece ante mí Le daré la inquietud Me olvidé de los años De los años más bellos De los años más bellos Que viví Y jamás sentirá La profunda maldad Que aprendí junto a ti Ese próximo amor Ese próximo amor Será tan Será tan De verdad Como el fuego Y el viento No tendrá que mentir No tendrá que mentir Ni tendré que decir Nunca más Que lo siento Será fuerte y capaz Será grande y deudar Como las tempestades Y pequeño a la vez Refrescante a la vez Como lluvia de abril Y en su piel grabaré La venganza más dulce Para ti Cuando te hablen de mí Y te duela saber Que me siento feliz En mi próximo amor No habrá nunca rencor Mis silencios Que llenan Y gritar Será hablar Y el hablar Será un mar De palabras sinceras Sin dolor Le veré Junto a mí envejecer Sin dejar De ser niños Y hasta el último adiós Sentiremos los dos La alegría de vivir Yo sé bien Que ese amor Es un sueño Que el odio Crea en mí Pero quiero pensar Para herirte aún más En mi próximo amor En su piel grabaré La venganza más dulce Para ti Cuando te hablen de mí Cuando te hablen de mí Y te duela saber Que me siento feliz Yo sé bien que ese amor Es un sueño Que el odio Crea en mí Pero quiero pensar Para herirte aún más Es mi próximo amor Yo sé que voy a llamar Por toda mi vida Por toda mi vida Yo voy a llamar En cada despedida Yo voy a llamar Desesperadamente Yo sé que voy a llamar Yo sé que voy a llamar Yo sé que voy a llamar Mas cada volta Tua Tua de apagar O que esta ausencia Tua me causó Yo sé que voy a llamar Yo sé que voy a llamar A eterna desventura De viver A espera de viver A o lado teu O toda miña vida De tudo Ao meu amor Sería tempo antes E con tal celo E sempre y tanto Que mesmo en base Do mayor encanto De él ese encanto Más É o pensamento Quero vivê-lo En cada bom momento Y en su humor He de espalhar Me o canto E rirme a briso E derramar Me o pranto A seu pesar A seu contentamento É así Cuando más tarde Me procure Quem sabe a morte Angústia de quien vive Quem sabe a solidão O fim de quien ama Yo puedo me decir Romo que ti Que no sea inmortal Como se lo que llama Mas que sea infinito En cuanto more Eu sei que vou sofrer A eterna de aceitura De viver A espera de viver A o lado teu Por toda miña Vida Abraza me Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tu te irás Abrázame Como si fuera Como si fuera La primera vez Como si me quisieras Hoy Igual que yo Abraza me Si tu te vas Te olvidarás De un día Hace tiempo ya Cuando éramos Cuando éramos A un niño Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tu te vas Ya nada será nuestro Tu te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré Me quedaré sin nada Si te vas Abraza me Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tu te irás Abraza me Como si fuera La primera vez Como si me quisieras Hoy Igual que yo Abraza me Si tu te vas Me quedará el silencio Para conversar Para conversar La sombra De tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tu te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Me quedará el silencio No quiero que te vayas Se meласca Me quedaré Ella se marchó con otro hombre Y su huella dejó en mi piel martirizándome Tuve a otra mujer para olvidarla Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella me dejó por otro hombre Y entre trago y trago sueño Que está esperándome Pensará que ya la habré olvidado Pero ignora que su ausencia está matándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Amor, escúzame Si estoy llorando Si estoy llorando Amor, escúzame Más he sabido Que dejándote Yo sufriré Yo sufriré Cariño, bésame Te lo suplico Vida, bésame Y si piensas en mí Y si piensas en mí Recuerda que Que te amé Aún recuerdo Aquella noche Que soñaba con besarte Y era solo una aventura Una aventura Una aventura entre tú y yo Te besaba En el silencio No quería confesar Que estaba yendo Que estaba yendo Poco a poco Enamorándome de ti Amor, escúzame Si estoy llorando Amor, escúzame Más he sabido Que dejándote Yo sufriré Cariño, bésame Te lo suplico Vida, bésame Y si piensas en mí Recuerda que Que te amé 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 ¡Vpez mal! Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho De si percanta que has hecho De mi pobre corazón De si percanta que has hecho Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Mi lágrimas son caen en la ciudad Surgen del cielo como la verdad Y me pregunto Escúchame tú, tú que crees en mi pecho Señor y dueño en tu pedestal Ten cuidado Que al llover Nunca se sabe quién será amor Oh, lluvia Oh, lluvia Oh, lluvia Oh, lluvia Unmo de Si Unmo de Si Los ¿Para qué sirve saber mentir? ¿Para qué engañarme y decir que solo somos uno más cuando llueve la ciudad? Oh no, oh, lluvia, justa lluvia, dulce lluvia Oh, lluvia, caerá lluvia, fresca lluvia Dulce lluvia, oh, lluvia, dulce lluvia Oh, lluvia, limpia lluvia, dulce lluvia Caerá lluvia, caerá lluvia Dulce lluvia, justa lluvia Oh, lluvia Turista que llegas a Roma Te embebes de arte y de historia Vas con la corriente apagada La fuente de Trevi a probar su poder Y tira también tu moneda Creyendo en la vieja leyenda Que siempre el destino te enseña el camino Por donde tú puedes volver Al fin tú partirás y sin tristezas Brotando de tus labios un cantar Arrivederci Roma Goodbye, adiós, au revoir Yo quiero volver a tus colinas A tus viejas fuentes cristalinas A tus viejas fuentes cristalinas A las emociones y placeres que vivís Arrivederci Roma Goodbye, adiós, au revoir Dejo tus amables Dejo aquel encanto de tus días Si pudiera ser me quedaría Siempre de aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la lluvia borrara en ti, esos sueños de aire que te obligan a escapar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. adiós. 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 y 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 viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía, pueblo mío me voy sin alegría, que será, que será, que será, que será de mi vida que será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará, ya mis amigos se fueron casi todos, mañana partirán después que yo, lo siento porque amaba su agradable compañía, pero es mi vida y tengo que marchar, que será, que será, que será, que será, que será, mi vida que será, si sé mucho no sé nada, ya mañana se verá, y será, será, lo que será, que será, que será, que será, que será, de mi vida que será, si sé mucho no sé nada, ya mañana se verá, y será, será, lo que será. Sé de un lugar, yo sé de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar, yo sé de un lugar, quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Suena hoy mi guitarra, bolerito para ti, quiero que tú sepas lo que siento yo por ti, Tengo tu mirada, tengo tu mirada, aprendida en mi vivir, de tu llorar, de tu reír, Tanto aprendí, y hace tanto tiempo que quisiera estar en ese lugar, en ese lugar, lejos de casa, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo quisiera estar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Yo te canto tierra, que dejaste huella en mí, a tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir, canto a tus mujeres, a tu alma y tu sentir, esta canción nació de ti, de aquel amor, que hace tanto tiempo, yo sentía en mis noches de amor, mis noches de amor, por aquella historia con el tiempo murió, y aquella niña de mi canción, de mí se olvidó. Sé que al volver, yo sé que al volver, juntos iremos recordando el ayer, y un tiempo nuevo verá nacer, nuestro amor de ayer. Y seré la lluvia, que su campo haga crecer, y cuando ella llore, yo con ella lloraré. Al llegar la noche, yo la sentiré en mi piel, cerca de mí, cerca otra vez, como en ayer, que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor, mis noches de amor, mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió, y aquella niña de mi canción, de mí se olvidó. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Se de un lugar, yo se de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo se de un lugar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé, y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Salgo de la ducha, el agua de Colombia me recuerda a ti, busco algo que ponerme, solo pienso en nuestra cita, llevo todo el día, esperando ese momento, no te retrases, por favor. Voy contando los segundos, fumo mucho, estoy nervioso, deja de latir tan fuerte, corazón. Tengo mucha suerte, he llegado a tiempo al autobús, caminando entre la gente, voy corriendo a tu encuentro, de algún jardín, he robado dos violetas, son poca cosa, ya lo sé, pero tengo otro regalo, un secreto que contarte, que es lo que yo esperaba encontrar. Grupo el disco en rojo, los frenos de los coches suenan a metal, piensan que estoy loco, es de alegría. Entro en el café, son las doce y un segundo, no te retrases, por favor. Trato de tranquilizarme, todavía no es muy tarde, no me importa cuando veas, pero ve. Gracias por ver el video. He sabido que te amaba, cuando he visto que tardabas en llegar, y sentí desfallecer mi indiferencia, al temer que no volvieses nunca más, he sabido que te amaba. Cuando hablas y me miras con pasión, y apaciguas con tu cálida palabra, el recelo a romper mi corazón. recordaba que hace pocos días, decía a mis amigos, no creo en el amor, y no quiero tener más ilusiones, y ver cómo se burlan, si hablas de del amor, del amor. He sabido que te amaba. pero es tarde para que me vuelva atrás, puedo ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte, sé que no podré dejar de amarte. el amor, el amor, El amor es recordar, al latir el otro ser, el amor es cantar, y sufrir el querer, y repetir otra vida. El amor es presentir, esa luz del corazón, que nos hace vivir, y al dolor denunciar, hay de encontrar otra vida. El amor es recordar, al latir el otro ser, el amor es recordar, al latir el otro ser. El amor es un adiós, tan eterno como el mar, es soñar entre dos, y volver a empezar, sueños que son despedidas. Sueños que son despedidas. Ostenes, pulante y el amor es recordar, al latir el otro ser, el amor es recordar, así cuáles ser, los efectos del corazón, las 환adiose буligas. Gracias por ver el video. 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 Desnúdate. 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 Y tantas noches en blanco por llegar a un escenario. Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar. Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir. Hay quien dice que el cantante es descendiente directo de aquel comediante viejo de los circos ambulantes. Y hace falta un gran coraje para aguantar esta vida, que se hace eterna en un viaje, que se muere en despedidas. Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar. Profesión para dementes, con pasión de trovadores, pretendemos torpemente el amor ser los cantores. Y vivimos de un aplauso, ese aplauso que buscamos, que nos es más necesario, que el aire que respiramos. Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar. Sí, señoras y señores, nos daremos por pagados, si escuchamos esta noche, aunque sea un solo aplauso. Un poco de amor aquí, 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 un poco de amor aquí Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 ¡Suscríbete al canal! Audio jungle 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 Audio radical Audio Audio Gracias.